Y Rafa Nadal sigue recuperándose de la lesión en el pie que le ha dejado fuera de las pistas la mitad de 2021. Sin fecha todavía para su retorno, ayer celebró el décimo aniversario de su fundación. Es intentar ayudar, devolver un poquito la sociedad por toda la suerte que tenemos y lo bien que nos ha tratado la vida. Podemos decir que el objetivo de estos primeros 10 años está cumplido. Gracias. Al centro, por favor. Son amables. Gracias. 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 Gracias.